Jajajaja Oh oh MG Nosotros si que hacemos trate verdad loco Jajaja Pharmacy Studio D.R. Me la pela el que me tira Mira, tu puta me llama que quiere de mi vitamina Ando flow chile no me roba tu mina Mira, ve la pela el que me tira Tu puta me llama que quiere de mi vitamina Ando flow chile no me roba tu mina En Honduras me roba tu we rey En El Salvador yo me roba tu bicha De hacer lo que quiero grabar Y soltar cuando quiero es mi dicha Me tomas cabrón es por es que tu gata me chicha El cabrón la glock me saco pero no disparo Y yo chiqui plau chiqui plau chiqui plau Así como Mayer me miro al espejo Y tambien digo wow wow Bien puesto para facturar y tener mas mujeres Que el rey Salomón Quiero descubrir lo que esta descubierto Así como Cristobal Colón Comprarle a mi mamá a mi abuela a mi tía Tres casas en la colonia Escalón Te me presento Pues puta tenerme respeto Decime Mister Aguillon En un par de años me pego y me hago mazón Yo si que le meto cabrón No como ustedes que los escucho y suenan re cagón En serio no se porque tratan Tan bueno Ustedes son buenos pero no sirve Ve la pelar que me tira Mira Tu puta me llama que quiere de mi vitamina Ando flow chile no me roba tu mina Mira Ve la pelar que me tira Tu puta me llama que quiere de mi vitamina Ando flow chile no me roba tu mina Para estar conmigo ella se viene Yo soy el que le entretiene Fumando tomando en las nubes volando Haciendo la mía en los weekendes Le gusta como le doy Eso es lo que le entretiene Que ella esta conmigo por como le doy Y no porque a ella le conviene Me pide despacio que se lo haga lento Se viene se viene se viene se viene Ese otro movimiento esta hablando de mi Es mejor ponte para tus bienes Que eso te conviene Me tiras la mano y tu puta loca con mis penes Loca con mis penes Ve la pelar que me tira Mira Tu puta me llama que quiere de mi vitamina Ando flow chile no me roba tu mina Mira Ve la pelar que me tira Tu puta me llama que quiere de mi vitamina Ando flow chile no me roba tu mina LMG Díselo Roger Rompiendo la pista Jaja OO MG Ro G Roy HP Jaja D R Pharmacy Studio OO Jajaja Pa que hagan temas como este Nooo Nooo Jaja Jaja Tienes